Si queremos mejorar la imagen en el extranjero, no podemos engañarlos. Acá tengo New York Times del otro día comentando el asunto de Barrio Nuevo. La periodista que escribe en New York dice La declaración de Barrio Nuevo causó espanto aún en un país donde las coimas y otras corrupciones son consideradas prácticas comunes.